Todos sabemos que Renzo Garibaldi es un experto en carnes, por eso él se ha probado los nuevos combos de Skousha, son cosas serias. Si tú también quieres disfrutarlo como Renzo, abre tu cuenta digital o tu cuenta sueldo más tu cuenta Power. Podrás disfrutar una trea especial de 5 mil soles diarios, sorteo de 4 depas al año y mucho más. No esperes más, lleva al máximo tus beneficios con los Skousha Combos. Skousha Bank, hablemos en serio. Dicho esto, por más de 35 años, Rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud, con presencia en 100 de cada 100 hospitales del Perú. Los profesionales de la salud confían en los productos de Rocker para garantizar un ambiente seguro y saludable. Respaldados por 4 certificaciones ISO y la certificación de buenas prácticas de manufactura, se han posicionado como la opción más completa y confiable en el grupo de la salud a nivel nacional y regional. Como los productos OTC de Rocker que garantizan amplísima seguridad. Ya lo saben, Rocker es el número uno en el cuidado de la salud. Rocker tiene 35 años siendo el número uno. Maestro, buenas noches. Bienvenido al Perú una vez más. Buenas noches, Filipe. Encantado. Yo hago mi tarea, ¿no? Pese a que tengo buena memoria lo apunto porque no quiero fallar. Primer escapolero 95, 2000, 2007, 2008, 2011 y 2015. Pero Enrique Ponce recuerda la primera vez que vino al Perú. Claro, claro que lo recuerdo y además de una manera muy bonita, ¿no? Porque vine sustituyendo, ¿no? En el principio no venía a la feria. Y recuerdo muy bien que estaba en Quito porque había toreado en Quito y me dijeron para sustituir... ¿Qué año fue eso? 91. El año 91. Cuatro años antes de ganar su primera escapolero. Vamos a ponerlo en términos futbolísticos, era suplente. Exacto. ¿Ya? Vino de suplente. Venía de suplente. Sí, yo no venía a la feria y recuerdo, bueno, que me hizo muchísima ilusión porque tenía unas referencias de Lima muy bonitas y tenía muchas ganas de torear en Nacho y recuerdo que cuando me llamaron... ¡Uf! Fue un... Y desde ese día yo creo que hubo un feeling, ¿no? Muy bonito con la afición de Lima y una comunión de... fue como un flechazo, yo diría, ¿no? Por eso recuerdo muy bien aquella tarde con un toro del capiro y le corté dos orejas y... Y bueno, fue, digamos, el inicio de... de ese idilio que... que bueno, que hemos vivido durante muchos años la afición de Lima y yo. Usted pues es el rey de Hacho, ¿no? Hubo un virrey acá que mandaba un tal, unos Haburgo que mandaban acá unos virreyes. Usted es el rey de Hacho. ¿Lo entiende, lo siente así? ¿Sabe lo que es para los peruanos que nos digan que usted nunca más va a venir? Porque la gente considera que nunca más va a venir, que ya no... como ya todavía no viene. Sí, bueno, va a ser mi despedida, ¿no? Va a ser mi despedida. Pero bueno, tampoco, yo no me considero para nada el rey de Hacho ni nada de eso. Sí, sí soy consciente de lo que, bueno, he hecho en Lima durante los años que he venido, sobre todo del cariño, de la afición de Lima conmigo, como antes decía, de ese feeling que tuvimos desde el principio. Y una de las cosas que con más orgullo llevo de lo que he conseguido en todos estos años como matado de toros, pues es precisamente el ser un torero, como aquí decís, torero de Lima, ¿no? Un torero querido por la afición de Lima. ¿A usted este mundo le lleva las estadísticas? ¿Usted piensa cuántos toros mató? ¿Sigue las estadísticas de los rabos cortados, de las orejas? ¿O eso ya no pasa por su cabeza? No las sigo, pero soy consciente de ello. Quiero decir, de hecho, cuando me dicen, bueno, pues esos números estratosféricos, con muchos de ellos, que yo mismo me sorprendo, ¿no? Por ejemplo, pues el que haya toreado más de 5200 toros en mi vida, más de 2600 corridas de toros, 53 toros indultados. O sea, son números que realmente, bueno, más de 10 años consecutivos pasando el número de 100 corridas de toros en España y Francia y luego venir a América en general y torear otras 20, 30 por aquí. Bueno, la verdad que son unos números que realmente a mí mismo me sorprenden. Pero nunca he perseguido eso. Quiero decir, eso es algo que ha venido por esa trayectoria, digamos, larga, exitosa, que ha llevado a esos números. Pero a mí lo que me ha preocupado siempre en el toreo es torear despacio, es sentir ese momento en el que te fusionas con el toro, tratar de mejorar, de perfeccionar mi toreo, de evolucionar en el toreo. Eso es lo que realmente a mí me ha obsesionado, ¿no? Se puede ser mejor que uno mismo, porque me acabo con nada de dos cosas, ¿no? Había un suplente también, ¿no? Un recontra suplente, que era bien joven, como cuando usted vino acá a Lima. Fue el año 1958, la Navidad del fútbol. Pelé era suplente. Se lesionó el 9 y entró a jugar Pelé. Acaso el mejor cantante de todos los tiempos de España era un suplente, era un arquero suplente. Y era medio mediocrón para cantar, ¿ah? Dicho sea de paso. Y termina siendo el mejor. Y hay una canción que se la pregunto también. De hecho, de todas maneras conoce a Julio Iglesias, ¿no? Por supuesto. Él dice que se olvidó de vivir, que para llegar a donde llegó, y ese tiene todos los números, ¿ah? O sea, usted es el Julio Iglesias del toreo y este es el Enrique Ponce de los discos. De tanto correr por la vida sin frenos, ¿no? Dice. Me olvidé que la vida se vive en un momento, ¿no es cierto? ¿Usted ha dejado de vivir para ser quien es? No, no. Yo... Todo lo contrario. Es verdad que, bueno, que para llegar a triunfar en la vida tienes que sacrificar algunas cosas, ¿no? No cabe duda. Tienes que estar muy centrado, tienes que vivir para lo que quieres perseguir. Y en la profesión nuestra, en el toreo, mucho más, ¿no? La gente cree que tú no vive de marcha y que traga como durante la puebla, que no es el caso. Tienes que vivir para el toro, digo... Dormir bien, comer... Usted está igualito, ¿ah? ¿Cuánto pesa? Lo mismo que pesaba hace 15 años. Sí, sí. Yo me mantengo igual, la verdad que sí. De hecho, los vestidos de este año, o algunos de ellos que me he puesto son vestidos de hace 6 años, ¿no? Pero, vamos, quiero decir que uno renuncia a ciertas cosas, pero lo haces con gusto. O sea, es al revés. Quiero decir, tú vives con intensidad todo lo que haces, ¿no? Porque para mí el toreo ha sido mi vida, ¿no? Entonces, no me olvidé de vivir nunca, ¿no? Una vez vi una película, no sé si era con Nicolas Cage, casi seguro que era con Nicolas Cage. Que este tipo, era bien bacán el libreto, ¿no? Como que él se salía de su vida y la comenzaba a volver a ver casado con otra mujer, con otro trabajo diferente, ¿no es cierto? Y se miraba él en otra... Él era, pero se miraba como ajeno a su vida. Alguien de la fama, de la fortuna, en fin, que ha tenido absolutamente todo en la vida, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido torero? ¿Qué hacen sus hermanos? ¿Qué hacen sus amigos del colegio? Calculo que en algún momento llega a su barrio y se cruza con un amigo suyo que está calvo, pelado, gordo, que tiene sus hijos, que tiene, no sé, que es dueño de una pulpería, ¿sabe Dios qué? ¿Usted tiene vida privada, normal, como cualquier ser humano, cuando regresa a su pueblo y se junta con su gente, no? Sí, 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 sí. Cuando regreso a mi pueblo, que por cierto, desde aquí mando un abrazo muy sentido, muy cariñoso a toda la comunidad valenciana y a mi pueblo de Chiva, que ha sido uno de los más afectados en estas inundaciones tremendas que ha habido. Y desde aquí quiero solidarizarme con todo ese dolor que está pasando. ¿Y usted va regularmente a sus pagos? Voy, claro, claro, voy y veo a mis amigos de cuando yo era niño, de a mi gente, de allí de mi... ¿Y qué hacen sus amigos? ¿A qué se dedican? Bueno, pues cada uno... ¿Están ligados al mundo del toreo? ¿Están ligados a las chacras? No, cada uno pues ha llevado su vida, pues unos han sido empresarios, otros han montado, han hecho sus trabajos, otros han estudiado. Pero la verdad que nunca me planteé... Hacer otra cosa. ¿Qué sería? Ser empleado bancario. Esa pregunta, ¿qué sería si no hubiera sido torero? Es que nunca me planteé eso, ¿no? Porque desde... Desde siempre. El chiquitito es lo que he querido ser y no sé, como que tenía la convicción de que iba a hacerlo. Porque usted tiene hasta pinte torero, otro español archifamoso, se llama Andrés Iniesta, que tiene una pinte cajere banco que no se le gusta a nadie. Tú lo ves a Iniesta, vas a jugar fútbol, no lo escoges Iniesta, ¿no es cierto? Pero qué futbolista. Se la sabe toda. Y se ha dado cuenta que Iniesta no juega, sino torea. En ese gol que hace en Sudáfrica, ¿se dan cuenta o no? Es verdad. El tipo voltea sobre su mano, ¿no es cierto? Voltea sobre su mano. Otro, Luis Enrique, otro taurino, pero bravísimo. Luis Enrique era un tipo furioso, tremendista. Sí. ¿Me entiendes? Él era un torero tremendista. Iniesta más de... Iniesta es Ponce. Iniesta es Ponce. Más de clase. El otro se acordó de época, se tiraba y cuantas cosas. Un crack, el hombre este. Pero en el toreo, ¿qué te digo? Una cosa, en el toreo... Es que hay algo... Hay un dicho que... Yo me acuerdo que mi abuelo me lo decía y me decía... Es que para serlo hay que parecerlo. Entonces... Bueno, a ustedes no les queda otra, ¿no? Yo creo que eso es importante. En el toreo también tienes que oler a torero, pero no solo en la plaza. En la calle, donde estés. Hay que sentirse torero y tienes que parecer torero. Nosotros, los que nos gusta esto, lo seguimos a Andrés Algo Arrede de niño. De niñito, chiquitito. Y usted también lo tiene que haber conocido de niño. Claro. Y él siempre se ha sentido torero. Claro. Este chiquito no juega fútbol. Toreaba. Pese a que es hincha del equipo más grande del Perú, que es la U, y exalumnos de las Carmelitas y tal. Pero yo lo veo a él y hay veces me da nervio. O sea, hace poquito lo han agarrado horrible. Es una acogida tremenda. Y ustedes seguramente conversan y solamente el torero puede entender lo que siente el otro torero. ¿Y no le parece a usted que este muchacho arriesga demasiado? Que se la juega demasiado. Bueno, forma parte de lo que es ser torero. Es cierto que es un torero que expone mucho. Lo tiene muy claro además, pero sabe lo que hace. Es un torero que sabe estar delante del toro, que tiene un gran dominio. Delante, a 20 centímetros, ¿no? Y se mete entre los dos. No es delante. Además, y tiene un sitio en esa corta distancia realmente apabullante, ¿no? El verdadero, como es su caso, que usted es bastante... Se destaca frente al toro y no se mueve y espera que llegue a un centímetro y en ese momento solamente te mueve. O sea, ¿dominas el miedo? ¿O no lo tienes? Tienes que... Sí, claro que tienes miedo. Y yo creo que el torero valiente es el que tiene miedo y es capaz de superarlo, ¿no? Si no, lo otro no es valor, es inconsciencia. Es propio el prudente tener miedo del valiente dominarlo. ¿Le digo por qué? Pues porque Galdós, caramba, el Terrocarrey, que es ídolo de ídolos. España tiene dos reyes, ¿no? El que está ahí por obligación, que se llama Felipe, y el otro que es hoy por hoy el que eligió la gente. Este chico, además es bonito, Roca Rey, pero es todo bueno, ¿no? Es el que tú quieres que se acase con tu hija, ¿no? Es buena gente, ¿no? Es un chico bien puestecito, tiene una personalidad muy ecuánime, parecida a usted. Tranquilo, usted no es de escándalos ni... Alguien como Galdós tiene espejos a seguir. Y Galdós este fin de semana tiene un mano a mano con Ponce. Entonces, es como que yo me voy a jugar fulbito con Maradona o una cosa así, ¿no? Para que la gente entienda. El nerviosismo de este muchacho y el nerviosismo, como es obvio, porque usted lo va a sentir, de la última vez en Gacho. ¿Eso es definitivo, la última vez en Gacho? Es definitivo, que va a ser mi última tarde en Gacho, vestido de luces. Totalmente definitivo y va a ser mi despedida en este mano a mano con Joaquín Galdós, que es un muy buen torero, es un torero de un corte clásico y un torero que hace el toreo muy bonito. Y yo creo que, bueno, es una corrida muy especial, ¿no? Por ser ese mano a mano junto a Joaquín, que es un torero además de aquí, de Lima, que con una gran proyección y además va a ser mi despedida, ¿no? Mi última tarde en Gacho. Claro, yo asumo que usted seguirá, yo tengo un íntimo amigo mío que lo está viendo, Alejandro Aspiga de Bracamonte, que todo el día le ve a usted todos sus videos y se dedica a criticarlo, lo está viendo en este momento, compañero de promoción de acá, de Santiago de Oman. Todo el día lo critica a Ponce, porque usted, como que da clases, y este es un amigo mío que sabe muchísimo de toreo, por supuesto le pones un perro adelante y se va corriendo. Usted se está dedicando a la docencia en España, ¿por qué tiene tantos videos explicando la tauromaquia? ¿Pretende ser un profesor? ¿Pretende ser un predicador de la tauromaquia? No, no, en absoluto. Yo soy torero y bueno, cuando me pongo a hablar de toros, pues no sé, para algunos a lo mejor puede ser que les guste escucharme hablar de toros, pero no para dedicarme a predicar. ¿A dar charlas? No, sí. ¿A enseñar? Sí, siempre estaré vinculado al toro, no cabe duda, porque de hecho yo nunca me cortaré la coleta, quiero decir, yo nací torero y moriré torero. Ganadería del Pilar, usted tiene su propia ganadería invertido, ya sé que tiene fundos y tiene chacras, ¿tiene su propia ganadería, va a ser criador? Sí, tengo mi ganadería y además está funcionando muy bien. Y bueno, la verdad que tampoco con aspiraciones a mayores, ¿sabes? O sea, pero sí para disfrutar del animal que me ha dado todo, ¿no? La nota, yo me he olvidado que estaba conversando con el señor, pues hermano. ¿Tenemos tiempo para la nota, no? Pongamos la nota. Estaba conversando, lo que me ha visto. ¿Le gusta el fútbol, lo que hace usted, no? Sí, claro. ¿Hinchadí? Del Valencia. Ahora estamos en horas bajas, pero bueno, yo soy del Valencia, ¿ves? Pero es que la última, una de fútbol cortita, el mejor momento de Valencia lo desperdiciaron. Era Paco Roig el... El presidente. Pero fue tan cojudo como el peor del francés. ¿Tú sabes lo que es contratar al Piojo López, a Romario, a Orteguita, a Gaicas Mendieta, a Joaquín, a Chemo el Solar, a Mata, a Cañizares? Y contratas a Rainieri, que era un imbécil que jugaba para atrás. Dios mío, ponga la nota, porque usted era campeón de Champions. Oye, jugaron dos finales de Champions, ¿eh? Pero no campeón, no, maestro. Es como yo, yo voy toreando un H y no saco penas ni pa' el T. Vamos a ver con la nota. A sus 52 años, el valenciano Enrique Ponce, considerado uno de los diestros más importantes del siglo XXI, toreará por última vez este domingo 3 de noviembre en una de sus plazas más queridas, en la Plaza de Hacho. Sí, ahora que muy contento, feliz de volver a Hacho después de cinco años y, bueno, y volver para despedirme, ¿no? De una afición que, bueno, pues que hemos tenido siempre un feeling muy especial y, bueno, una plaza en la que he triunfado muchas veces. Esta será la despedida de una leyenda de la tauromaquia, el más ganador, con cinco escapularios de oro de la Feria del Señor de los Milagros. Le dirá adiós al público limeño en un mano a mano con el peruano Joaquín Galdós, en una fiesta que nadie se puede perder. Y en esta ocasión, pues, en un mano a mano con Joaquín Galdós, yo creo que, bueno, es un acorridado muy esperado, muy bonito, mano a mano con él y que sea mi última tarde aquí en Hacho, pues, creo que hace que, bueno, que todo tenga un aliciente especial. Con los años, Enrique Ponce se ha convertido en un maestro que logró la complicidad y la fraternidad del toro, alcanzando así momentos mágicos e imborrables en una plaza y poniendo su vida al servicio del espectáculo. Ponce empezó a torear a temprana edad, a los 10 años, cuando ingresó a la Escuela Taurina de Valencia y debutó así en público el 10 de agosto de 1986 en la Plaza de Toros de Castellar. Es así que Enrique Ponce es uno de los toreros que más récords ha batido, desde 1992 al 2001, un mínimo de 100 corridas al año, llegando a su máximo en 1995, cuando realizó 120 corridas, 174 orejas y 11 rabos. El matador también ostenta el récord de más toros indultados, superando la cifra de los 60. A esta impecable trayectoria, Enrique Ponce le añade una gran hazaña. Consiguió poner en pie a la plaza francesa de Nimes y cortó un rabo, conquistando así a toda la plaza taurina de Francia. Es así que Enrique Ponce se despide de nuestro país con un evento que nadie se puede perder este domingo en la plaza de Hacho. La fiesta está asegurada. Dicen que ustedes ofrecen su muerte cada vez que trabajan y que torean. Yo creo que al contrario, ofrecen su vida porque usted no torea para que lo maten. No, por supuesto. Pero ustedes subliman, ¿encuentra placentero el coquetear con la muerte o no? No. Yo no, yo no, no sé otros lo que sentirán. Yo no, yo es que no pienso eso. ¿No tiene miedo a morir? Como todo el mundo, claro que tengo miedo a morir, por supuesto. Pero lo tengo aceptado en el sentido de, bueno, lo veo como una parte que es natural de la vida. Y ahora que deje de torear, ¿ese coqueteo con la muerte no va a sentir un vacío de la adrenalina de la muerte? No, 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 no. No, no, yo soy torero no para coquetear con la muerte ni nada de eso. Yo soy torero para torear bonito, para torear bien, para torear despacio. Pero es verdad que en todo eso me juego la vida. Pero no es algo que yo pienso, ¿no? Es más, ¿sabe lo más difícil que hay en el toreo? Que cuando tú estés toreando, porque que un toro te puede matar es obvio. Que juegas la vida es obvio. Pero lo más difícil que hay en el toreo es que cuando tú estás toreando, a la gente se le llega a olvidar que ese toro te puede matar. La gente cree que es un juego, pero vamos a ir a la pausa. Vaya pensando, Goya, Dalí, Picasso, Velázquez. Vaya pensando, porque usted acaba de decir que usted torea para torear bonito. Y de ahí ninguno de esos cuatro pinta bonito, si usted se pone a pensar. Vamos a ir a la pausa. Encuentra la más completa línea de camiones, volquetes, pick-ups, minibus y van solo en Inca Power. Expertos en vehículos comerciales, representantes exclusivos de las marcas Photon y Fordland. Con 15 años y muchísima experiencia. 15 puntos de venta a nivel nacional. Inca Power, tu mejor aliado en vehículos comerciales. Descubre toda la gama de modelos disponibles y promociones. Impulsa tu negocio con Inca Power. Ya lo sabe, busca información en la triple doble incapower.com. Pausa y regresamos con el maestro Ponce, que no va a decir cuál es su pintor español favorito. Ojo, ninguno de esos cuatro pintos bonitos, reitero. Pausa y regresamos.